Mejoraré a Jelly en la más grande del mundo. Mira, se fusiona con el mismo número. Y B. ¡Guau! ¡Es una gran Jelly! ¡Oh! ¿No se fusiona? Me separaré y luego me iré... ¡Ah! ¡Para un 16.000! Saldré y vuelvo a entrar. ¡Oh, sí! ¿128? ¡Oh, viejo! Volveré a juntarme aquí. ¿Cómo lo hago? ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Trampas nuevas! ¡Bromeas! Ok, haré 2, 5, 6. ¡Entonces, boom! ¡Un millón! ¡Guau! ¿Dos millones? ¡Caracoles! Y lo almaceno con una gran Jelly. ¡Genial! Ok, me juntaré aquí. ¡Pero hay una diferente! ¡Oh, no! ¡Me engañó el juego! ¿Bromeas? ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Volveré! ¡Vamos! ¡Oh, será algo grande, chicos! ¡Hoy batiré récord mundial! Veamos, tengo 32.000. No voy por ninguno de esos. Pero iré por estos si no me caigo. ¡Mira cuántos hay aquí! ¡Guau! ¡No inventes! ¡Eran como pila! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, son unas trampas muy grandes! ¿Vieron eso? ¡Ve! ¡4 millones! ¡Mira! ¡Es una púa saliendo! ¡Y ve un nuevo tipo de trampa! ¡Chicos, ven eso! ¡Oh, cielos! ¡Esta vez no me engañarán en el juego! ¿Me oyes? ¡Yuik! ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¿Puedo juntarlas? ¿No? ¡No, no creo que pueda hacerlo aún! ¡Quizás lo haga más tarde! ¡Hay otra trampa! ¡Chicos! ¡No sé si es una nueva mejoras! ¡Oh, cielo! ¡No! ¡No me cortes! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Aún tengo 4 millones! ¡Nivel difícil! ¡Oh, sí! ¡Lo que necesito! ¡Sí lo completo! ¡Voy a tener más de 4 millones! ¡Vamos, damas y caballeros! ¡Lo haré! ¡Ya tengo 8 millones! ¡Lo que está muy bien! ¡Llego a 32! ¡Me divido! ¡Hermoso! ¡Lejos! ¡Oh, no! ¡Lejos funciona! ¡Oh! ¡Casi me engañan otra vez! ¡Pero esta vez! ¡Tengo los 500! ¡Sí! ¡Y luego por 2! ¡Mira eso! ¡Bum! ¡8 millones! ¡Hice el nivel difícil perfecto! ¡Y empezamos con 2, 5, 6! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es muy bueno! ¡No he podido agarrar esa! ¡Pero está bien! ¡Vamos directo hacia los 4 millones! ¡Y tendré 16 millones! ¡Porque se duplica cada vez! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Pero no tengo nada de eso! ¡Pero lo tengo! ¡Precioso! ¡Pero tengo los 2! ¡Hay un 16 millones! ¡Chicos! ¿Lo vieron? ¡No inventes de ellos! ¡Es lo que tendré! ¡4 millones! Esa Yelly estaba literalmente rodeada por un montón de... ¡Wow! ¡Júntate! ¡Por un montón de trampas! ¡No pude recogerlo! ¡Oh, no! ¡Qué agua! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ahora inicio de nuevo! Esto es lo que digo. ¡Un nuevo récord entre las manos! ¡No! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Tenía que cortar! ¡Oh! ¡Qué listo! ¡Se unen! ¡Hermoso! ¿Y esto los fusiono, no? ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Fue justo a tiempo! ¡Tendré un récord! ¡Ya lo sé! ¡Pasamos del 1 al 2 y luego del 4 al 8. ¡Precioso! ¡Y luego! ¡Oh! ¡No pude agarrarlo! ¡Estuve cerca! ¡Es una por 2! ¡Y si tengo unos cuantos de esos! ¡Estaré... ¡Oh! ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Tendré giga mejoras! ¡Oh cielos! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Otra trampa! ¡Veamos! ¡Pero cómo tengo la mayor cantidad! ¡Debe haber una forma óptima de recogerlas por 2! ¡Hay muchos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡B! ¡B! ¡Oh cielos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Brutal! ¡Mira eso! ¡Si tengo algunos más! ¡Podría conseguir la mejora! ¡No tengo tantos cristales! ¿Qué es eso? ¿Por 4? ¡Caracoles! ¡Wow! ¡Por 8! ¡Eso es bueno chicos! ¡Hay paneles nuevos! ¿Qué son? ¡B! ¡Wow! ¡8 millones! ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡16 millones! ¡Wow! ¡Sale tinta de nosotros! ¡Qué brutal! ¡Un nuevo récord! ¡Los 16 millones que se atascaron en las trampas! ¡Y tengo otro nivel difícil! ¡Estoy listo! ¡Me encanta! ¡Son los mejores niveles! ¡Vamos! ¡Cuanto más tiempo pase! ¡Más deberé mejorar! ¡Yo no quiero más de 16 millones! ¡Tendré un millón! ¡O quizás billones! ¡O quizás como 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No agarro nada! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue eso? ¡Fue como si no agarrara nada! ¡Porque soy muy grande! ¡Vaya! ¡Tengo que volver! ¿Agarro el millón? ¿Si puedo? ¿Los 4? ¡Pero vuelvo a tener 16! ¡Quizás con las x2! ¡De hecho con zika! ¡El nuevo récord! ¡Tendré 9, 9, 9, 9, 9, 9! ¡Sería una gran cifra! ¡Ok! ¿Cómo esquivo? ¿Me separo? Creo que me separo. ¿Precioso? Ok. Ni siquiera agarro eso. ¿Hola? Pero si agarro estos y luego uno... ¡Uf! Esta trampa estuvo cerca. ¿Bromeas? Pues por dos. Chicos, chicos, fíjate. Seré 4 millones si me junto. Luego seré 8. Y luego 8 otra vez. ¡No! ¡Necesitaba uno más! Lo tendré. Fíjate. Voy, 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 voy. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Nivel difícil. Tiene muchas trampas. Fíjate. Tengo todas las hieles al principio. ¡Ah! Hay una recompensa. Y las recompensas son por dos. Fíjate. ¡Oh, cielos! Si lo multiplico al mismo tiempo. Debería tener una grandota. Pero hay muchos pequeños de aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No quiero, no quiero! ¡Sácalos de aquí! ¿Qué? ¡Iba a tener un récord! El próximo récord será de 32 millones. Es un gran número. Ni siquiera lo puedo contar. Ok, multiplica por dos. ¡Oh, vaya! Si te divides, tienes más. ¡Wow, wow, wow! Me libraré de eso. ¡Sí, perfecto! ¡Vaya! Utilicé una de las hieles como escudo. ¡Oh, fue ingenioso! ¡Oh, una trampa! ¡Wow, wow, 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 wow! Salen por todos lados, gente. Pero no agarro ninguna. ¿Qué hago? ¡Oh, salto y tengo 8 millones! ¡No está mal! Necesito más hieles. Acabamos de almacenar 512. ¿Alguien lo vio? Chicos, si lo vieron, escribe abajo. Arcoiris. Yeli. Ah, pero no agarro ninguna de estas hieles. ¿Hola? ¿Agarro una? 16,000. ¡Oh, un nivel de salto! ¡Qué brutal! Ok, me dividiré para atrapar por aquí. Date la vuelta. Ok, tengo 16. Bien, dividiré otra vez. ¡Oh, oh, oh, oh! Perfecto. Salto. Precioso. Separo y tendré otro salto. Y un por dos. Bien, 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 bien. Eso es. Badabum. Genial. Separo. Saltito. Brutal. Sal. Y luego 16. ¡Estuvo tan cerca otra vez! Nivel difícil. Listo. Adelante. Esta vez empezaré con 128. Si hubiera empezado con este, el 512, sería una locura. ¿Puedo juntarlos? Chicos, ¿vieron eso? Oh, yey, yey, yey. Fue muy listo, ¿ok? Pero esos están totalmente atascados. ¿Bromeas? ¿Cómo se hacen? Están atrapados en trampas. Pero agarraré estos. Be, be, be. Hermoso. Tengo los por cuatro. Oh, ya está, ya está. ¡Bum! ¡Trenditos pichones! Oh, tiene hojas. ¡Miren eso! Mejora. Ahora puedo empezar con 256. Vamos, empújalas. Precioso. Agárralos. Oh, estuvo cerca. Wow, no se combinaron al mismo tiempo. Ey, el nivel consiste en combinarlos. Wow, wow, wow. Cuidado, cuidado. Tendré el 16. Ok, precioso. Y... Oh, está bien, está bien. Ok, no, está bien. ¿Qué es eso? Tendré cuidado de no picarme por aquí. Y si me quedo separada. Oh, esto es mucho mejor. Ok, entró algo. O salgo. Creo que me quedo. ¿Qué? Este nivel es imposible. Inicio de nuevo y me quedo a la derecha. Precioso. Recoge uno. Y quédate a la derecha. ¿Otra vez? ¿Qué? Oh, puedo fusionarme. Oh, ya lo tengo. Wow. El nivel es extremadamente difícil. Los tendré todos. Creo que sí. Otros 16. Me niego a creerlo. Mira eso. 128 millones. Chicos, ¿vieron eso? Ey, me he dividido en el aire. ¿Puedo? Wow. No creo que lo hice. Fue asombroso. Me separo y luego me junto en el aire. El nivel es una locura. Los 4. Ok. Y tengo otros 32. Pero no es. Digo, es un récord. Pero debo batir el récord. No puedo creer que haya visto 128 millones. Es la jelly más grande que nunca he visto. Lo tendré. No pararé. Hasta que lo tenga. Porque soy un cubito de hielo muy cool. El hielo es cool, pero seré súper asombroso. Y que ha mejorado algo así. No. ¿Qué fue eso? ¿Ey, fallé? Creo que no. Un nivel raro. Empecé con 4 millones. ¿Hola? ¿Qué pasó en este nivel? Puedo tener 128 millones. Vamos a lo grande. Ok. Buen salto. Divídete a tiempo. Precioso. Sigue dividido. Ok. Agarra 1. 16. Damas y caballeros, el récord está cerca. Lo sientes. Boom. 32. Ahí está. Sí, 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 sí. La multiplicación. Boom. ¡Wow! Un super cohete nitro. Asombrosa, Jelly. Nivel difícil. Oh, cielos. Somos casi. 128 millones. Es el récord que batiré en video. Eso es. Vamos. Quizás lo tenga en el nivel extra. Sepárate. Salta. Bien. No te caigas. Oh, sí. Vamos. El 16. Oh, vaya. Hay otros 64 millones. ¡Qué brutal! Si tengo otros de estos, tendré 128 claro. Me gusta que los niveles difíciles no sean tan difíciles. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero lo tomaré, ¿sabes? Necesito muchos cristales. Tendré... ¡Wow! Muchas mejoras. ¿Me oyes? ¿Yo? ¡Au! Ey, bien, 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 bien. Estoy bien. No teman, damas y caballeros. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, viejo, me asustó, ¿sabes? 8 millones. Ok, agarra uno. Paso por el centro. Creo que no. Pero ni siquiera podría recoger esas jellies. Empiezo con 512. Ni siquiera compré una mejora. ¿Cómo es posible? Paso justo por aquí. Ni siquiera me divido. Ok, sí me divido, claro. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí estas. ¿Puedo fusionarlas? Oh, boy. Precioso, precioso. Oh, pero qué listo. ¿Hay 4? ¿Cómo que 4? Una jellie súper pequeña. ¿Hay 4? No, 4 millones. Fue solo 4. Oh, pero tengo 32. Mmm. Oh, cielos. Inicio con 4 millones. Ve. 8 millones, precioso. 16. 32. Sí. 64. Oh, oh, oh. Podría ser otro gran récord. Chicos, ¿lo ven? Vamos. Si lo ven, sucederá, ¿no? No necesito estas jellies. Las empujaré al abismo. ¡Ja, ja! Dentro de esto. Parte. Oh, 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 oh. No agarro una. No puedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ay! No esquivo eso. ¿Bromeas? Sigo siendo 64 millones. Otro inicio de 4 millones, chicos. Sé que 128 millones es posible. Bien la jellie. Es como... ¿Cómo se llama? Un viaje o como plasma o algo así. Me uno aquí. Agarra una. Oh, no. Fallé. ¿Bromeas? Chicos, pudo ser un récord. Lo intentaré otra vez. Me equivoqué. Vamos. Está bien. Las agarraré todas. Pero dejaré la sandía. ¿Me oyes? 3, 2, 1. Separar. Precioso. Únanse. Oh, vaya. ¿Agarré una? Sí. Ok, ok. Qué muy bien. No puedo agarrarlas. 32 millones. Ey. No. Batiré récord, chicos. Aunque sea lo último que haga. Me pregunto cuánto tendré. ¿Me dices que hay una jellie? Más allá de 128. Ok, júntense. 16 millones. Precioso. Dejo estos solos. Ahora, fíjate. Me juntaré. Me divido. Me junto. 128 millones. Nivel difícil. Veamos si puedo superar los 128. Pero mira todo. Oh, cielos. Puedo multiplicar por dos. Genial. Entonces volveré a hacerlo aquí. Necesito ganar 200 millones. Mira, nuestro récord, 128. Si lo duplico, tendré 250. Ey, ¿puedo tener un millón? ¿Es posible? No inventes. Si tengo un millón. Si puedo batir el récord mundial. Ok, tengo un buen comienzo en este nivel. Pero necesito un dos por uno o algo. Si no, nunca seré un millón. Nivel difícil. Creo que 128 millones es un osito de goma. ¿Lo creas o no? ¿Qué hago aquí? ¿Lo empujo? Sí, lo hago. Pero, oh, no. ¿Qué? Ya no puedo unirme. Oh, oye, bien, bien, bien. Lo tengo. Ve, ve, ve. Se para. No funciona para nada. Wow, el nivel es difícil. Veamos si puedo hacerlo perfecto. ¿Qué hago por aquí? ¿Qué paso por el centro? Oh, así se hace. Oh, qué listo. ¿Puedo juntarme? Agarrar una y luego dos. Y divido. Tomaré ritmo. ¿O es imposible? Tener los 32 millones. Y esto es un truco. ¿Y si solo los agarro? Oh, creo que tengo un súper truco. Pero creo que conseguí un nuevo récord. Vamos. 16. Ve. 32. No, casi. Sigo diciendo que tendré el millón, pero es súper fácil. Tendré los billones. Es un número tan grande que ni siquiera... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué fue eso? Fue como un súper gigabit. Fíjate. Es por dos. 128. Vaya. Vaya. ¿Lo tengo? 512 millones. Chicos, si lo tengo uno más, voy a tener billones. Ah, ah, ah. Pensaba que en un millón, pero no es eso. No, 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 no. Ah, pero... ¿Pero qué hago aquí? ¿Los empujo juntos o algo? Conseguiré los billones. ¿Me oyes? ¿Los junto todos? Vuelvo a juntarlos por ocho caracoles. Eso es mucho. Oh, cielos. Oh, no, no, no. ¿Qué hago aquí? ¿Lo tengo? Ah, me parece que sí. Conseguiré billones. Vamos. 4, 8, 16. Debería ser 32, 64, 128. Ey, ¿lo tengo? ¿Qué pasó? No, tengo 226 billones. ¿Qué? Espera, inicio con 4,000. Aquí hay gato encerrado. Esto es muy, muy, muy sospechoso. ¿Me oyes? A mí me gusta decir... Sos bro. Sí, lo sé. ¿Va a hacer eso? Vamos. Ya está. ¡Bum! ¡Un billón! Ey, ¿dos billones? ¡Opa ya! Chicos, batimos el récord mundial. ¿Hasta dónde llegará? Vamos, ¿llegará al final? Quiero saber si rompí el récord mundial. Es una locura. ¿Dos billones? ¿Mejor que el 100% de la gente? ¡Lo tengo, chicos! Mira los videos de la pantalla y te veré allí. No, 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 no